Hola amigos de Gurú Animal, hoy te enseñaré sobre cómo subir las plaquetas de tu perro. Es muy importante tener un recuento de plaquetas saludable. Las plaquetas juegan un papel fundamental en la formación de coágulos sanguíneos y ayudan con la circulación a través del cuerpo. Un perro con un recuento de plaquetas bajo puede tener graves problemas de salud. Para evitar eso, hoy discutiremos sobre cómo ayudar a un perro con deficiencia de plaquetas a alcanzar un nivel más saludable. Por favor déjame el nombre de tu mascote en los comentarios, me encantaría leerlos. ¿Por qué disminuye el nivel de plaquetas? Cuando nota que su perro se está comportando deprimido, débil o demasiado cansado para siquiera pasar tiempo con usted, es posible que su nivel de plaquetas haya disminuido. Varios factores contribuyen a esta condición. Leucemia. Esta enfermedad de la sangre debilita las plaquetas. A medida que desaparecen, el sistema inmunológico se ve afectado. Linfoma. Cualquier tipo de célula cancerosa daña gravemente la sangre y, por tanto, también el recuento de plaquetas. Trombocilopenia. Con esta enfermedad, el cuerpo de un perro crea anticuerpos que luchan contra las plaquetas y las destruyen. Hemorragias. Cuando hay pérdida de sangre, también hay pérdida de plaquetas. Infecciones transmitidas por garrapatas. También destruyen las plaquetas en su mayoría. Síntomas de un perro con bajo recuento de plaquetas. ¿Cómo puede saber si su perro tiene un recuento de plaquetas bajo? Si observa su comportamiento, hay varias señales que sugieren que algo no está funcionando correctamente. Estos son algunos de los signos. Apatía. No solo durante el tiempo de juego, sino también durante las comidas. Fiebre. Moretones en la piel. Debido a una mala coagulación de la sangre. Sangre en la orina. Las heces o la nariz. Problemas para levantarse. ¿Cómo aumentar el nivel sanguíneo de un perro? Una vez que haya reconocido las causas y los síntomas, puede empezar a pensar en cómo ayudar a su mascota. Es importante que un veterinario diagnostique un recuento de plaquetas bajo. Debe seguir el plan de tratamiento del veterinario. Normalmente, le recomienda una transfusión, corticoides, hierro u otro medicamento oral o intravenoso. También hay varias cosas que se pueden hacer en casa para reforzar el tratamiento del veterinario. Estas instrucciones deben seguirse al pie de la letra. Dado que el recuento bajo de plaquetas puede provocar fiebre, la hidratación es la clave. Aunque puede parecer extraño, la sopa de pollo es uno de los mejores alimentos para aumentar el recuento de plaquetas. Haz una con muchas verduras y déjalo cocer bien. Más tarde, incluso podría cortar más las verduras y disfrutarlas usted mismo. El caldo y las verduras serán ideales para aumentar el recuento de plaquetas de tu perro y mantenerlo hidratado. Como mencionamos anteriormente, el veterinario podría recetarle hierro a su mascota. En cuyo caso, alimentarlo con alimentos ricos en hierro, como hígados de pollo, ayudará a su recuperación. Deje que su perro descanse unos días sin hacer ejercicio. Esto no es solo para evitar la fatiga, sino también porque puede haber garrapatas afuera que empeorarán la situación. El agua de coco natural, no de una lata o caja, proporciona una gran cantidad de vitaminas y minerales que estimulan el reemplazo de plaquetas. El pollo cocido y desmenuzado, sin aditivos, puede ayudar a su mascota a recuperarse. Estos son solo remedios caseros y deben complementar, pero nunca reemplazar, las órdenes del veterinario. Recuerda que observar atentamente a tu perro y estar atento a cualquier cambio es la clave para su recuperación. Recuerda que observar atentemente a Tuberda yove. Gracias.